Y Abdalá Bukharam Puley, hijo del exmandatario, condenó esta mañana en sus redes las condiciones en las que se realizó la audiencia contra su padre. Dijo a través de su cuenta de Twitter que después de 24 horas sin dejarlo comer y con que ha suspendido la audiencia y pedía un cardiólogo en el cuartel Modelo. Mientras que anoche en una entrevista para la cadena CNN aseguró nuevamente que existe una persecución contra la familia Bukharam porque en la investigación por la supuesta compra irregular de insumos médicos no hay un solo funcionario del gobierno involucrado. Escuchemos lo que dijo. Si supuestamente hemos tenido participación en compras públicas fue a través de algún miembro del gobierno. Si supuestamente hemos tenido algún espacio de poder en la salud fue a través de algún acuerdo con el gobierno como usted bien lo señala. Entonces ¿por qué están perseguidos solo los actores políticos? Gente preso son solo los actores políticos como pregunta todo el mundo. Los hospitales entonces se repartieron solos porque a nosotros no nos han comprobado que hayamos vendido una pastilla al sistema público ecuatoriano.